Desde aquí el salido... A ver, yo les pido que me controlen la vuelta al retorno desde aquí. Ahí está, muchas gracias. Porque hay que decir que mañana hay fútbol, señores. Bien, guardia, bien. Vamos a ver loco, guardia. Por fin, viejo. Muchas gracias, la felicidad de toda la gente, los colegas. Mostrámoslo, mostrámoslo. ¿Lo podemos mostrar? A ver, los muchachos, ¿cómo están? Acá, acá. Acá están todos los muchachos expectantes. A ver cómo festejan. Están todos los muchachos expectantes, esperando la salida de la gente de agremiados, la gente de la comisión regularizadora. Bueno, lo concreto es que las palabras que bajaron de adentro fueron ajuste y prioridades. Con la plata que había, hubo ajustes, hubo prioridades, y se llegó nuevamente a un acuerdo luego de un cuarto intermedio, de aproximadamente, por lo que hemos sacado unos 40, 45 minutos más o menos, se llegó a este acuerdo en el cual, finalmente, el fútbol va a comenzar luego de este paréntesis en el medio que hubo. Bueno, vale.